Los fabricantes de calzado en Bogotá protestan a esta hora por la aguda crisis que atraviesan debido al contrabando. Dicen que es la piedra en el zapato y que los ha obligado a despedir trabajadores, algunos de ellos madres de cabeza de familia y también reinsertados. Tatiana Gordillo nos cuenta cuáles son las peticiones de estos comerciantes. Tatiana. Juan Diego, pues mire, ya empezaron a llegar aquí decenas de comerciantes a protestar, también fabricantes de calzado y de ropa de aquí del centro de Bogotá. Ellos dicen que son cientos de familias las que se están quedando literalmente sin comida debido al contrabando. Vamos a preguntarle rápidamente a uno de ellos. John, buenos días. ¿Cuál es la exigencia que ustedes están haciendo hoy acá? Buenos días. Pues hoy queremos que el gobierno no siga siendo indiferente con nosotros, que nos atienda, que le ponga unos aranceles más fuertes a las prendas de vestir provenientes de Asia. ¿Cuántas familias estarían siendo afectadas? ¿Qué está pasando con los trabajadores, algunos que vivían en el bronco? Familias muchísimas. Tenemos un mercado y unas personas en Colombia, somos demasiados. Hay más de un millón ochocientos mil personas que viven del sector textil y afines. Muchas gracias. También son madres, cabezas de familia que recordemos fabrican calzado, fabrican vestuario y que también se están quedando sin con qué comer debido a esta problemática. Buenos días. ¿Usted se está quedando sin trabajo debido al contrabando en el sector? Sí, señora, claro, porque nosotros mismos nos encargamos de apoyar el mercado chino y por eso está afectando nuestra economía, nuestras familias y en general todos nuestros compañeros también. ¿Qué le piden hoy al gobierno a usted? Pues que se ponga la mano en el corazón y que considere que de nosotros todas las madres cabezas de hogar para que nosotros tengamos un mejor mejoramiento en este país y que no permitamos ese mercado para que así podamos surgir y podamos tener un sostenimiento a nuestras familias. Muchas gracias. Pues esa es la preocupación de la comunidad, de los trabajadores y comerciantes de aquí del sector de San Victorino en el centro de Bogotá. Ellos dicen que son cientos de familias afectadas y le piden al gobierno intervenir en esas zonas de contrabando para que no suceda esta problemática. Es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.